hola cómo están amigos de youtube soy su amigo cocinero de juegos o cook of game y hoy en esta ocasión vengo a mostrarles un unboxing de un juego llamado 18 2 que en español significa deshonrado 2 los vídeos serán subidos a las 3 30 pm hora de méxico les parece si empezamos a hacer el unboxing como vieron aquí está el juego que es y short 2 por la parte de atrás y se lo compré en la de su precio normal era de 1399 pero estaba en descuento en 499 pesos y aquí está para un solo jugador vamos a empezar a hacer un box espero no tardarme tanto con vosotras ocasiones pero ahorita no se desesperen no sé por qué uno luego batalla tanto en abril tanto de no poder abrir los juegos pero ahí están así soy bueno aquí está es si para un solo jugador vamos a quitarle el sello que está aquí vamos a ver si tiene algún código o algo no es promoción del juego es este y otro que es leyendas es este es este y ahora sí casi que que tiene un código que pero ahorita les estoy a mostrarles este dice el escenario completo el de los juegos en el juego de Xbox dice lifelong imperial asesinos pack dice incluye una suerte del delito que es como una pistola Favor del vacío Y adiós karma Karanka, perdón Como vieron, aquí está Este es un Como escopeta O es como Escopeta y Pistola Este es como un No sé que sea Y este es como Como poder Vamos a ver que tal está Vamos a A guardar esto Ah miren tiene No había notado, tiene imagen Ah bueno, antes que nada Aquí está el disco Y el short de 2, muy bonita portada A mi personalmente Me encantan los juegos que tengan portada En la parte De la caja del juego En este caso si tiene Vamos a Para que vean Este es la Parte del Del juego en sí Y Está increíble esta Me gustó muchísimo Como vieron Aquí tengo también El primer juego que salió De The Shored El primero Muy bueno también The Shored 1 Muy recomendable Por la parte de atrás Todavía no No juego este Pero yo digo que va a estar increíble No he visto trailers Ni en sí En específico Ni este Nada En sí Lo que tiene que ver con el juego Para dar más de emoción En la caja de descripción Les dejaré el trailer Del juego De Shored 2 Por si gustaría verlo Y también les dejaré El trailer Del juego De Shored 1 Ambos para Xbox One Fecha de lanzamiento 11 de noviembre De 2016 Clasificación M 18 para arriba Director Harry Smith Premios a mejor videojuego Del año 2016 Fueron ¿Qué en español Significa Premios De Vitano ¿Qué en español Significa Premios Del Fuego ¿Qué en español Significa Diversión Y Juego Serio De Juegos Plataformas PC Playstation 4 Y Xbox One Es un videojuego De acción Aventura Y sigilo Fue desarrollado Por Arkne Studio Y publicado Por Betesta Tiene 15 años Después De la derrota Del Lord Regente La temible peste Ha pasado A la historia El juego El juego Tiene lugar En la ciudad De Karnanga El futuro Depende De un himno Ya que Un usurpador De otro mundo Se ha apropiado Del trono El jugador Volverá a meterse En una piel De una asesina Sobrenatural Su nombre Su nombre Es Emily Calvi Junto con su padre El corvo Atano Ambos marcados Con la marca Llamada Forastero Y armados Con su propio Arsenal Y poderes Sobrenaturales Y se enfrentan Con la bruja Delia Cuperson Quisiera recomendar Un canal Gamer Como yo En la caja De descripción Les dejaré El enlace A su canal Por si Gustarían Verlo Se llama Hortman Hunter 17 Bueno Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Tienen like Compartan También no olviden Activar la campanita Para que les llegue Información Que cada vez que subo un video No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Les dejaré El link En la descripción En Me despide su amigo Cocinero de juegos Hasta luego